Por cierto, me faltaba, hablé con el hombre de Maracay, el que te ofrecí el otro día. ¿Cuál fue esto? Ángel Monarca. ¿Quién es? El Peredit. El que puede ir en los canales, el que puede tener un canal aquí, en Combinado, él me dijo que tenía. ¿No se te ha visto, pues eso? Este es un coño, yo quiero que lo conozcas. Paso, pero... ¿Qué es? No, él es este, un coño que le da coñazo a... Es un leoseliancía mucho más sofisticado. Un hombre interesantísimo. Yo me reuní con él y le dije, después de la conversación que estaba presente, le dije, el propósito es un programa en el canal, en donde no te podemos vetar sino nosotros nada no es en donde le dispara el coñazo a Henry Falcón, a Pablo Pérez, a tres gobernadores de oposición, con papeles en la mano, con verga. Tu primer paso le dije yo al de lo cual yo me voy a encargar, económicamente, en el sentido logística y operativamente, económicamente, pues yo hago una reunión pública. Yo necesito que le quede un coñazo a los gobernadores, incluyendo a Salasfero. Sí, por eso metemos a varios en el paquete. A los cuatro o cuatro... Esa es importante que la pongamos en agenda. Sí, por eso me ha dado... A ningún monaje, lo voy a traer yo, pero necesitaba venir a decirte aquí que ya hablé con el coño, que ya le puse el todo, y el coño aceptó, y está entusiasmado, y me dijo, yo tengo un poco de casos de Henry Falcón también, me dijo. Me dijo que es Pérez, pero estoy sentándose a conversar, cuando me no se mandó malvada. A ver, hay tres últimos tipos que coñeten a los gobernadores de oposición. Sí, sí. Pablo Pérez. A él le interesa coñetar a Pablo Pérez, y a mí me interesa coñetar a Pablo Pérez, estamos todos en línea.